Buenas tardes, estamos transmitiendo en este momento desde el ingreso a San Juan de Abajo, la gasolinera estación 6979 de esta localidad, donde hace unos momentos reportaron un enjambre de abejas picando a algunos cristianos. Arribaron los elementos de la unidad de protección civil municipal para verificar el reporte. Para verificar el reporte, en donde efectivamente se encontraban al menos unas 6 personas picadas por insectos, por abejas, quienes se encontraban trabajando en este espectacular revista gasolinera. Las autoridades ya atendieron el reporte, afortunadamente esto no pasó a mayores. Solamente si resultaron picoteados los empleados de esta gasolinera, pero afortunadamente no hay nada grave, nada que lamentar. No hay nada que lamentar en esta ocasión, solamente pues algo lastimado los empleados de esta gasolinera de Nereo Fierros. Es la estación 6979, aquí es donde se encuentra coordonado aún, ya que pues las abejas aún andan revoloteando por esa zona, en este espectacular que estamos mostrándole. Le comento, ya vino personal de protección civil para atender el servicio, y pues afortunadamente las personas que resultaron lesionadas por los paquetes de abeja, pues quedaron aquí en el lugar. No fueron trasladados a ningún hospital, solamente recibieron la atención de servicios de primeros auxilios, y pues afortunadamente no resultaron lesionados, solamente el susto. Les comento, ya los elementos de presión civil les brindaron los primeros auxilios a las personas y se retiraron del lugar. Y eso es lo que les estamos llevando hasta el momento. Soy José Luis Preciado, informándoles desde Bahía de Banderas. Nos encontramos en la gasolinera de Nereo Fierros, aquí en San Juan de Abajo, el ingreso del pueblo, en donde, pues les comento, solamente hubo personas picadas de abeja, pero nada que lamentar. Ya fueron atendidos por los paramédicos de presión civil, quienes ya se retiraron de aquí en el lugar. Y pues, esta es la información que les tenemos al momento. Muchas gracias por seguirnos en nuestra emisión de Portal de Noticias Pobl y Noticias Pobl y Noticias Pobl y Nayarit. En un momento les damos toda la información completa de este asunto, de este detalle que ocurrió aquí en esta estación de gas en San Juan de Abajo. Muy buenas tardes.